A ver, miren bien, la mitad negro, la mitad blanco, y no se trata de un cabello teñido, es una cana que se revirtió, gracias a que duermo 8 a 9 horas, pasé por una situación tensa meses atrás, y por eso se nota ahí, aumentó mi nivel de cortisol, también de radicales libres, de oxidantes en el cuerpo, entonces mi cabello, mi cuero cabelludo perdió en parte los melanocitos que son los que tiñen naturalmente el cabello, y entonces salió la cana, pero después cambié mi estilo de vida, volví a dormir bien, bajé mis niveles de estrés, gracias a mi regreso a los ejercicios de meditación, a un estilo de vida sereno, calmado, volví a cuidar bien mi alimentación, mi gimnasia, pero sobre todo dormir bien, también con suplementos de melatonina vegetal, más mi vegetarianismo y mi vida espiritual, y retorno otra vez los melanocitos a mi cuero cabelludo, y se volvió a teñir naturalmente mi cabello en oscuro, ahí está, y ahí está la parte del estrés oxidativo que me generó canas, y después cuando regrese a mi estilo de vida sereno y calmado, la parte oscura, para que noten que si esto es natural, no es teñido, yo no me tiño el cabello, para que vean que las canas son reversibles, el envejecimiento es reversible, parcialmente, en forma natural, y con suplementos naturales, y en unos años ya se va a hacer el suplemento, no tan natural, pero un super suplemento, que nos va a poder revertir el envejecimiento, y esta es una prueba previa, el envejecimiento puede ser reversible, la edad no significa necesariamente decrepitud, uno puede ser joven por más tiempo, si se sabe cuidar, y si tiene una vida muy espiritual, que significa bajo nivel de estrés, vegetarianismo, suplementos naturales excelentes, y un estilo de vida sereno, ahí está, la parte de estrés, y la parte de vida espiritual serena con cabello oscuro, la edad no tiene que significar envejecimiento, sino todo lo contrario, más juventud, que es más salud, con espiritualidad, vegetarianismo, y suplementos naturales, o de buen soporte para la buena salud, hay también gimnasia psicoactiva, por supuesto, gimnasia psicoactiva.